Música ¿Me puedes explicar qué es esta carne? Esta carne es de cerdo. ¿Pero está cocida o está cruda? No, está cruda. Es para asarla. ¿Para qué? Se la asa. Ah, se pone aquí. El asadero, sí. Ah, ok. ¿Y es muy popular aquí? Muy popular. Es el plato tradicional. Ah, ok. ¿Y usted de dónde viene? Yo. Vengo de Lopa, pero yo soy de la costa. Ah, ok. Sí. Esta es longaniza. ¿Qué? Esta es longaniza. ¿Y qué es la longaniza? La longaniza es de carne. Es de cerdo. Cerdo también. Sí. Se come mucho cerdo, ¿eh? En este país. Sí, ¿eh? Pero más la carne asada. Así es, yo estaba. ¿Cómo se ve bonificio? ¿Listo? ¿Listo? ¿Dónde está? No está. A ver la lomba. Me lo llevamos. Ten cuidado que llegó un puladito de esta competencia para los mujeres. Que esto es bomba. Me quede. ¿Prepárese que traigo el can? Tirando bomba como Vietnam Tulanito del salión internacional Ringo a ganar campeón mundial We win the band, start the show Muelve el oto no me diga No mantenga la rompa picante Con las manos pa' arriba, levántelo La wasa 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 Con Tawala, con Tawala, con Tawala Muevelo más neta, así que me gusta Con mucha alegría, sin pena mami baila Muevelo más neta, así que me gusta Con mucha alegría, con fuerza mami baila Calentando la discoteca, estamos alumbrando la mega mezcla De tal no te dejan seca, muñecas te prendo la que amaneca Sigue, ponte en la lucha, mucha frecuda, porque me gusta Con cuerpo, con movimiento, bailando salsa, con mucho cimiento La mano arriba, con Tawala, con Tawala La mano arriba, con Tawala Muevelo más neta, así que me gusta Con mucha alegría, con Tawala La mano arriba, con Tawala Muevelo más neta, así que me gusta Con mucha alegría, con menos Muevelo más neta, así que me gusta Con mucha alegría, con menos Muevelo más neta, así que me gusta Bueno, señoras y señores Aquí en adelante, la cosa se pone Un ladito de sal, se vuelve Y la gente en la ofierta Se vuelve Muevelo más neta, así que me gusta 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 Con mucha alegría, con fuerza Muevelo más neta, así que me gusta Muevelo más neta, con mucha alegría, con fuerza Muevelo más neta, así que me gusta 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 Muevelo más neta, así que me gusta